Fíjate que en las efemérides de hoy, Día Internacional de las Lenguas de Señas. Qué interesante. Y de ahí recojo una imagen de una graduando de la UCAMAIMAD, cuya condición de audición no fue un límite para que ella se residiera en diseños y de interiores. Y eso es bueno, porque hay instituciones que obran para bienestar de quienes tienen alguna limitación. Y pasó lo propio este fin de semana por una entidad, BM Cargo, en Punta Cana, que realiza su torneo anual. Esta es la versión 11, ya arriban a la 12 versión. Y para patrocinio de instituciones como Quiereme, Como Soy, Oír, Para Vivir, está también Fundación Fax Dominicana, y una emoción María Lara, me parece. No se ve muy bien, pero qué espectáculo y de la cual BM Cargo entregará a estas instituciones 6.223.640. Qué bueno. Esplendoroso una presentación de Rosario Flores y el del sábado, un plato fuerte con Juan Luis Guerra, que estuvo entregado porque cantó bastante. Y le pidieron otra cuando se marchaba e hizo tres. Qué bueno que la solidaridad se complace, se concreta en esta actividad que realiza BM Cargo como devolución y gratificación a estas entidades de su trabajo como Curri. La familia Atala, en el caso de Ranse Atala, los felicito. Allí pude ver al ministro de salud, mi amigo Víctor Atala. Ahora nos saludamos, que teníamos tanto tiempo que no nos veíamos. Y a tanta gente, Franco Macorizana, Pedro Esteban, compadre de Amado, que le mandó un saludo efusivo, pero Amado hoy está en compromisos profesionales en Santo Domingo. En otro orden, me sigue preocupando lo que se plantea el Estado Dominicano como cumplir una deuda con el país, porque siempre estuvo dentro de sus proyectos la de eliminar instituciones y la de fusionar otras, cuyos roles son paralelos o terminan siendo roles similares cuando ya hay una institución que se ha modernizado y que ha sido creada también por ley. Y oiganme esto, yo he sido un crítico no de este momento. Nunca estuve de acuerdo con la promoción del 4% como lo hicieron, porque sabía y entendía que a educación le faltaban otras cosas que no era el dinero. Y siempre les recuerdo a este pueblo que olvida muy fácil que quienes hicieron el mayor esfuerzo en medios de comunicación nacional, recuerdo a Uchilora, ponía una sombrilla en el frente amarilla, y ahí todo el que quería verse que era promotor de la educación y que era un educando o un educador, daba positivo el plan. Yo les voy a decir algo, aquí como en la media de América Latina se requiere un 6% del presupuesto que sea, pero cuando hay una proyección y una inversión por la educación y para la educación, es distinto aquí que el 4% desde su origen fue el botín a repartirse por parte de los miembros del Consejo de Educación Nacional que participan los grandes centros de negocio del país y las grandes familias que tienen el negocio de la educación y de otras cosas. Hoy vemos que si sacamos el recuento de lo que ha sido educación superior en la proyección del profesional que sale de la universidad para el proyecto de posgrado, nuevos planes de desarrollar su propia carrera, nacional e internacionalmente, ha cumplido un rol fundamental por la elevación de la calidad profesional. La educación no termina de arrancar la educación básica. Y vi en el periódico, y yo quiero que alguien me lo confirme o qué es lo que está pasando, que lo poco que van a hacer ahora en educación es que van a triturar, demoler, por alrededor de 100 millones de pesos una locura, útiles escolares. Mierda, ¿a cuánto queda? Fulcar se repartió más de 2 mil, nada más fue ahí, duró un año, dos años en pandemia y acabó, se proyectó presidente. Y de ahí las tablas. Ya tú un ladrón relajó a donde estaba robando. Ve, tú son unos qué sé yo qué, porque lo que tienes es una tabla de gobierno. ¿Tú crees que es posible que una sociedad se desarrolle en esta condición? Pues yo creo que hay cosas que no deben tocarse, que deben estar mejor, tranquila. Y su propio incumbente, Franklin Fermín, ex rector de la UAS y actual director del Mesí, lo ha dicho al propio compañero compañero presidente de él y parte de los ex ministros de educación. Hay cosas que debemos preservar y esa para mí es una, porque ha cumplido un rol. Y aunque los dueños de universidades le hayan dado a favor, es porque tendrían un manejo más directo del dinero que se invierte, que son los 20 mil millones de pesos. Eso no, Emanuel quiso dejarlo como que no quiera pensarlo, pero es así. Es el plan económico de la educación dominicana la que tenemos que salvar, presidente. No le sigamos dejando en manos del comerciante de la educación, la educación y ahora querer pretender centrar la educación superior. Sería un fiasco y un desastre para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis, por tu tema. Nosotros con este comentario terminamos la mañana de hoy.